Cogeneración Es un sistema eficiente que permite producir de manera simultánea energía eléctrica y térmica a partir de un mismo combustible para su aprovechamiento en procesos productivos. Biomasa Este proceso utiliza la biomasa como fuente energética. La biomasa es transportada hacia una caldera, la cual, a través de un proceso de combustión, genera el calor necesario para transformar el agua en vapor. Este vapor es transportado hacia una turbina conectada a un generador eléctrico. La energía producida por el generador se lleva a un punto de distribución. A su vez, el vapor expulsado por la turbina es transportado para ser utilizado en otros procesos industriales. Biogas Gas natural En este proceso, el gas natural o biogas se utiliza como combustible para producir electricidad a partir de un motogenerador o turbina. Los gases expulsados por el motor o la turbina son aprovechados en sistemas térmicos como chiller de absorción, caldera, entre otros, los cuales generan agua helada para ser utilizada en los sistemas de enfriamiento o vapor necesario para algunos procesos industriales. Ciclo orgánico Rankin Este proceso permite la generación de electricidad, recuperando el calor residual de un proceso industrial. Este ciclo inicia con la circulación de un fluido en un intercambiador hasta la fuente de calor residual, donde se eleva su temperatura para luego viajar a un tanque que contiene un líquido orgánico, cuya característica principal es que se evapora a bajas temperaturas. El líquido orgánico evaporado se transporta hacia una turbina de vapor conectada a un generador que produce energía. Una vez el vapor pasa por la turbina, éste se condensa para repetir el ciclo. CELSEA